¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿cómo están? Estamos aquí en Italia. Estoy grabando el episodio número 5 de todo este proyecto que se ha denominado Vlogs. Los dos últimos episodios fueron los entrenamientos que tuvieron a cabo en la localidad de Nakisca. Y este episodio quiero dedicarlo a lo que fue el comienzo de la temporada de carreras 2017-2018. Bueno, todo partió con las carreras de Greg Lewis en un centro de esquí pequeño dentro del Parque Nacional de MAMP en Canadá. El viaje fue para competir en dos carreras, tanto el descenso como el supergigante. La verdad, fue una grata sorpresa ya encontrarse en el único entrenamiento con un muy buen esquí. El primer entrenamiento terminé en la posición 35, partiendo con el número 70 y algo. Fui el most improved. Fue ya una muy buena señal de que el esquí estaba, la velocidad está ahí en algún lado. Y sin mayor esfuerzo pude lograr una gran bajada. No me enfoqué ni viví el 100% y el resultado fue bastante bueno. Así que tuve la noche anterior de carrera muy moteado. Llegó la primera carrera. Si bien el final no fue como yo quería, hubo intermedios muy buenos. Iba ganando la carrera hasta el segundo intermedio. Quien iba a pensarlo que alguien con el pictural 62 iba a estar en verde hasta el segundo parcial. Fue en el tercer parcial a los 50 segundos de carrera del minuto 40 que duraba la pista. Lo vivo en la posición 15. Está ahí todo bien. El entrenador recibía los trucos por la radio. Ya empezaban a cerrar los teléfonos. Mi familia estaba vuelta loca por lo que me contaron. Pero lamentablemente era muy bueno para ser cierto. Quizás era demasiado pronto. Perdí un apoyo en un pie izquierdo importante de la pista. En una sección que se llama Coach Corner. Nada, perdí el apoyo. Perdí velocidad, perdí línea. Me costó perder unas 30 posiciones que me dolieron bastante. Obviamente llegué abajo, sabía que había hecho un error. Los errores son parte de mí en el de esquí. Eso no es una excusa. Tengo que progresar y mejorar para poder lograr esas bajadas limpias. Mantener la concentración durante toda una bajada, atacar al 100%. Siendo delicado, fino y sin tener errores. Eso fue Nick Lewis. Luego el supergigante. Fue una ferrera bastante decente. Me doy contento con Nick Lewis, pero con sensación agribulsa. Luego vino Beaver Creek. Beaver Creek está en Estados Unidos. Está en el estado de Colorado. Siempre ha sido una de las pistas favoritas. He tenido la chance de correrla. Esta fue la cuarta vez. De haber ido a dos Copas del Mundo en ese lugar y el Mundial de 2015. Que fue un gran Mundial para mí. Entonces, conozco la pista. Me siento cómodo. Es una pista muy técnica. De mucha pendiente. Que, si bien no es tan radical una vez que ya uno se acostumbra. Pero la primera impresión es bastante fuerte. Es una pista que hay que tenerle mucho respeto y hay que saber esquiarla. Bueno, lo interesante este año, en Beaver Creek, es que me fue a ver mi hermana. Mi hermana vive en Miami desde hace un par de meses. Iba a estar viviendo allá por un par de años. Fue profesional, trabajando, formándose la vida laboral. Pero a pesar de que no tiene vacaciones este año, me fue a ver por el fin de semana a Denver. Así que sacrificada. Lo bueno que me haya ido a ver es de que se adueñó del blog, por decirlo así. Ella es la principal protagonista. Grabó todo lo que vio. Obviamente, me tenía mucha fe. Y fue triste no haberle regalado un top 30. Pero bueno, hay otra oportunidad. Y vamos a ver lo que grabó ella, que es lo que hizo. Estamos en Beaver Creek. A un par de horas de que parta el descenso. Y vamos a ver, vamos a apoyar al equipo de Chile y a ver un poco de rock and roll. Estamos acá en el descenso de Beaver Creek. Estamos listos para apoyar al Henry. El famoso descenso de Estados Unidos de Colorado. Henry tiene número 62 de alrededor de 80 participantes. La carrera se empezó a hacer desde 1999, pero no fue hasta el 2004 que dos americanos lograron el podio. Ahora a esperar y mucho ánimo porque Henry se la puede. Como pueden ver, en el 43. El Henry es 62. Le deseamos todo lo mejor. Y tenemos hasta barra chilena. Tenemos banderas abajo. Tenemos... Vamos a gritar bien fuerte cuando llegue. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Este va a ser el último update hasta antes de navidad. Espero que les guste el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!